Exceso de confianza no, esto no existe en este equipo. Ellos tienen una línea de cinco, cuatro y un solo jugador adelante. Los espacios se reducen, es más complicado, pero bueno, ellos tienen el derecho de venir a jugar contra Mejole Plasca. Lo que creo es que tenemos que generar mucho más oportunidades de gol para poder tener esta aspiración, hoy generamos muy poco y naturalmente que el estado anímico va a ser afectado, por lo que decía su compañero, una gran oportunidad que dejamos escapar.